Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos como pueden ver En España Europa, España, allá, aquellos rumbos Pero no Mario, aquí se habla español Bueno, también allá, verdad No se habla italiano, más bien Estamos en Italia, Pau No se crean, no se crean No se crean, estamos en Italia Estamos en México Pero estamos en un lugar muy reconocido aquí Mario Que se llama Guanajuato Exactamente Pau, el que estaba mirando de Guanajuato Que es la ciudad que yo he mirado más túneles Exacto, miren, por ejemplo Es el primer túnel de carros Mario El grande, aunque la mayoría son de carros Pero también puedes pasar por debajo de ellos Sí, la verdad sí Ahorita vamos a tratar de ver si les enseñamos unos túneles ahí caminando Venga, que estás en Europa Es una construcción muy clásica Es lo que me gusta mucho Mario También que hay bastantes colores Mario En todas las casas Y también demasiadas calles delgaditas Sí, exacto Y por aquí pasan los carros Por ejemplo, también está lleno de escaleras como Puerto Vallarta Aquí también se viene a hacer ejercicio y a conocer Guanajuato Porque la verdad, es una chulada Exacto Sinceramente, es mi primera vez en Guanajuato También la mía Mario Y me ha parecido, hasta el principio ahorita me ha parecido Excelente y fantástica y bonita Me transporta como que estuviera en Italia No conozco Italia en vida real Pero en fotos Exacto, videos Mario también Qué chido callejón Vamos a tratar de ir también a lo que es el Callejón del Beso Ajá, exacto Porque es muy reconocido Es muy reconocido Y es una leyenda pues Muy conocida, famosa de todo México Exacto Y la verdad está muy padre Porque aquí se originó esa leyenda Y es lo chido aquí Así que vamos a ir hacia allá Mario También queremos ir a lo que es allá Al mirador donde está el Pipila Ajá, vamos a poder Vamos a ver si nos alcanza el tiempo De poder recorrer todo eso Sí, porque vamos a estar solamente un día Pero no importa más Exacto De recorrer lo que más podamos En poco tiempo Lo que sí Mario Que aquí deben de ser muy cuidadosos Con los carros Porque por donde mismo bajas Es por donde pasan los carros Sí, sí Pero ya cuando vas llegando al centro Te topas con pasillitos de calles Así Mario, mira Ajá Aquí viene Ángela Sí, la verdad está muy bonito Nuestra hermana Nos viene acompañando También algo que les queremos comentar Que aquí es lleno de momias Aquí hay bastantes momias Wow Mario Ahorita vamos llegando al centro Mira que padre De hecho Mario Hoy nos viene guiando nuestro amigo Nuestro guía Aquí de Guanajuato ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Leonel Martínez Quintana Pues está en la ciudad más bonita El estado de Guanajuato Que es la capital Donde pues podemos ver El Pípila Que es un mirador Yo creo que está a unos Dos mil doscientos metros Sobre el nivel del mar Y del lado izquierdo Hay un funicular Que es el mecanismo de transporte Está atrás del teatro ¿Cuál es el que estábamos mirando? Bueno, Guadal Ahorita le vamos a hacer unas imágenes Cuando subamos Ahorita vamos a subir Aparte de ser promotor turístico Pues tengo algunos videos De canto pues Me estoy aventando Ah, órale Es cantante También es artista Obviamente Qué chido He sido minero Trabajé seis años Órale Y pues Guanajuato Tiene ese factor turístico Minero Porque tenemos 22 túneles Para empezar 22 túneles Ojo 8 kilómetros perforados Dos calles subterráneas Que son 3.2 kilómetros De calle subterránea Y pues obviamente Como Guanajuato La cimentación No se presta Para ser una ciudad plana Obviamente Pues se tiene que perforar La tierra Sí, exacto Sí, es muy montañoso Es muy montañoso Ajá Y la pregunta Que te quería hacer Tú como guía ¿Tú sabes cuál es el túnel Más largo? De hecho Pasamos por ese túnel Antes de salir aquí Al estacionamiento Recuerda Ese túnel es el más largo Ese túnel Mide aproximadamente Unos dos kilómetros Es el más largo Guau Dos kilómetros De puro túnel Mario subterráneo Está entrando De Guanajuato En los pastitos Te va a sacar Hasta el Teatro Juárez Y ese es el Teatro Juárez Este es el Teatro Juárez Es un teatro De la época De Porfirio Díaz Guau De hecho Porfirio Díaz lo inaugura Con una ópera italiana Llamada Aira Diosepi Verde Interpretada por Ángela Peralta Ángela Peralta Fallece un 20 de agosto De 1930 En la ciudad De Mazatlán Sinaloa Pero esta mujer Inauguró también El Bellas Artes En México De hecho Este teatro Ocupa el segundo lugar En belleza Primero el Bellas Artes En México Segundo el Teatro Juárez Tercero el de Goyado En Guadalajara Su construcción Empieza el 5 de mayo De 1876 Para ese entonces Ya Porfirio Díaz Era presidente De la república Se termina Y se inaugura El 27 de octubre De 1903 De hecho el Teatro Juárez Por la parte de enfrente Entraba la clase alta Por los costados Entraba la clase media Y por la parte de atrás La clase muy baja Guau Eso si no sabía Fíjate Son datos chidos Lo que se estaba mirando Y que ahorita está cerrado Si lo que pasa Que bueno Hubo una marcha La protegieron Porque nos contaron Oye nos contabas Que cantabas Que tipo de género cantas Regional Órale mariachi Guau Ahí quieres dejar tus videos A ver Tu YouTube Tu página Ok Mi página en YouTube Me pueden buscar Como Leonel Martínez Quintana Suscríbanse Vengan a Guanajuato Búsquenme Por ahí Les voy a dejar Un número de teléfono Que es el 473 729 7897 Promotor turístico Certificado Ok La verdad es muy buena onda Si se lo recomiendo Si de volarnos Mueve Mario Es muy chido Es muy movido Incluso para buscar estacionamiento Se tuvo que subir a la camioneta Para apoyarnos Incluso igual Ahí les voy a dejar una toma De como iba Si Ahí está agarrado Si pero si En TikTok Ah tienes TikTok Si en todas las redes sociales En Instagram En TikTok En Facebook En YouTube Estoy como Leonel Martínez Quintana Ok Si vayan a apoyarlo A su canal Y también Denle like Denle like Denle like Y también Si vayan a Guanajuato Búsquenlo Cuando vayan a Guanajuato Búsquenme Y este Pues vamos a dar un rol juntos Exacto Y mucha historia Porque Guanajuato Tiene bastante Bastante historia Si Creo que si es cierto Venía Aquí fue la guerra En dependencia Aquí fue Tenemos más túneles Que en ninguna otra parte Del planeta Si Tenemos este templo Que se cayó Por una de las inundaciones Una de las más De 250 inundaciones Que tuvo el Guanajuato La más La más este Catastrófica Fue el primero de julio De 1905 Que podemos ver Aquí atrás de ti Hay una placa Es más Mira Mario Ponte en comparación De lo que se inundó Aquí Yo creo que si lo tapan Si Si lo tapan Pero que no había banqueta Entonces Exacto No Imagínese Bueno Hay una inundación Imagínese Fíjate que esa inundación Jamás la había escuchado Si buscanle tú También Inundaciones en Guanajuato 2017 2018 2019 Van a haber inundaciones Que en la vida Habían visto ¿Por qué? Porque en Guanajuato Está encañada Entonces el agua Tiene que tener salida Como no hay un sistema De bombeo hidráulico No hay salida Y la salida pluvial Pues sería por los túneles Sí, claro El primer túnel Se construye Por Confirio Díaz En 1898 Y esto se construye Para que salga el agua Porque si había Muchas inundaciones Esta fue la más Catastrófica La verdad Guanajuato Es una de las ciudades Con más historia de México Les voy a contar El verdadero Nombre de Diego Rivera Que fue José Diego María de la Concepción Juan Epomuceno Estanislao de la Ribera Marrientos Acuaste Rodríguez Casado con Frida Kahlo Carmen Magdalena Exacto Es el esposo de Frida Kahlo Es el esposo de Frida Kahlo En Guanajuato De hecho Aquí está su casa Nace el 8 de diciembre De 1876 78, perdón Mira Mario Algo también que me he fijado Como hay túneles subterráneos También hay para personas De hecho Hay bajas Hacia el camino Subterráneo De los carros Mario Como hay banquetas Es lo chido Si son De hecho Son calles Muy parecidas A lo que es allá En Europa En España Fíjate Lo que tiene México No ocupas ir a Europa Porque aquí también lo tienes Exacto Aquí puedes conocer mucho Ocupas buscarlo Debes de buscarlo Porque realmente A veces hay muchas zonas ocultas Pues mira Wow Que chido Estamos en España Paul Está chido Miren También lo que podemos Lograr ver Mario Como en toda plaza Son los antojitos mexicanos Eso no puede faltar En ninguna parte de México Exacto Pero también lo que me sorprendió Paul Es la iglesia de aquí atrás Muy bonita Muy impresionante Vamos a dejar unas imágenes ahí Exacto Para que alcance Pueden apreciar Como la vemos nosotros Muchos la reconocen Como la catedral Pero nos acaban de decir Que no es la catedral Exacto Es una de las montones De iglesias que hay aquí Es muy bonita Es la principal La que en todos lados La conocen en fotos Sí, exacto Yo siento que por el color amarillo Con rojo Exacto Muy llamativa Y vamos a continuar Paul La catedral La catedral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.